10 días con toda la magia y el encanto del Teatro Cordobés. ¡Sí! Se viene la fiesta provincial del teatro. Del 14 al 23 de abril vamos a estar en Río Cuarto, Las Varillas, en Córdoba Capital y en Villa María. Más de 30 obras, talleres y actividades especiales en 40 salas y espacios culturales para que celebremos el teatro y la democracia. Seamos parte de esta verdadera fiesta de encuentro con el teatro de toda la provincia. Más información en www.antesala.com.ar Invita Universidad Nacional de Río Cuarto.